Hola, hola, ¿qué tal? Este video va dedicado para Ariana, con mucho cariño, una persona que la quiere mucho y quiere dedicarle estas canciones muy hermosas, esperando que le gusten. Yo le hice así. Un olor a tabaco y chanel, me recuerda el olor de tu piel Una mezcla de miel y café me recuerda el sabor de aquellos besos El dolor del final de la noche Me pregunta dónde fue a parar, dónde está Que esto solo se vive una vez Dónde fuiste a parar, dónde estás Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida Bueno, la siguiente canción Es del grupo Sun by Four Y bueno, espero que también le guste Ariana Va con muchísimo cariño Son ahí Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy hablando en nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Y me estoy muriendo Muriendo por verte Y besándote Agonizando Muy lento y muy fuerte Hey yeah Mira, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Y cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor